San Luis es cultura, historia. San Luis es amistad, amor y buenos momentos. San Luis es calidad, desarrollo y progreso. Es cuna de sueños puntanos que el tiempo hizo y seguirá siendo realidad. Con vientos que nos empujan hacia adelante, con sierras que nos inspiran y una ciudad que nos refugia. Hoy celebramos el aniversario de nuestro hogar, nuestro lugar para estar y para volver. Este 25 de agosto se cumplen 430 años desde la fundación de un sueño hecho realidad. Nuestra querida ciudad de San Luis.